Buenas tardes. Buenas, Nick. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy en la cual pues estamos y tenemos el objetivo de realizar ejercicios para introducir estas nociones o definiciones básicas que estuvimos revisando en el video correspondiente a y sobre las definiciones básicas y operaciones en teoría de conjuntos. Entonces vamos a realizar una serie de ejercicios con las cuales vamos a empezar a familiarizarnos con esto, a pesar de que ya hemos tenido una breve aproximación con este tipo de, con esta teoría al inicio del curso, vamos a retomarla y darle un poquito más de profundidad. Entonces... Nick. Sí. Es decir que tengo una consulta respecto a un ejercicio que me salió en el examen, que decía que encontrará todas las soluciones. Eso lo vamos a ver al final porque ahorita estamos con la clase. Está bien. Yo quería preguntarle si pues había posibilidad que volviésemos al formato de clases en vez de videos pregrabados. Sí, Nick, sería mejor. ¿Por qué? ¿Puedo preguntar? Sí, por supuesto. Pues yo creo que a la larga los videos pregrabados pues se vuelven en conjunto muy, ¿cómo decirlo? Pesados. Porque, bueno, son cuatro horas a la semana en teoría que deberían hacerse. Pero yo siento que por lo menos con los videos pues se hacen mucho más pesados tener que verlos y pues por lo menos yo siento que a la larga esto termina más como amontonando todo el contenido y después se vuelve más pesado. Creo que me regga mucho, pero básicamente es eso. Ok, entiendo. Y bueno, sí se puede hacer así, pero si lo prefieren, pero como van a observar entonces el volumen de ejercicio resuelto pues va a ser mucho menor. Y eso a la larga tiene también sus problemas, pero bueno, si estiman conveniente que sea mejor así, pues no hay problema. Bueno. Bien, entonces. Lik, solo una pregunta. Dígame. Siempre va a continuar grabando las clases, ¿verdad? Y subiéndolas al campus. Claro, eso sí, siempre. Ah, bueno. Bueno, gracias entonces. Listo. Bien, entonces. En este primer grupo de ejercicios lo que vamos a hacer es que vamos a verificar cuáles de las siguientes proposiciones se cumplen. En cada caso. Entonces las proposiciones son que A sea subconjunto de B. Que B sea subconjunto de A. Que A sea subconjunto propio de B. Que B sea subconjunto propio de A. Vamos a verificar cuál de estas cuatro se cumplen en los siguientes grupos de conjuntos. Entonces, en el primer inciso, pues nosotros tenemos... Vamos a ver. Este conjunto A. Que es el conjunto que tiene por elementos al conjunto 1 y... Que tiene por elementos A1 y 2. Y el conjunto que tiene por elementos 2 y 3. Entonces, este es nuestro conjunto A. Y nuestro conjunto B. Va a ser el conjunto 1, 2 y 3. Ok. El inciso B. Vamos a trabajarlo con los conjuntos. Que A sea... Que A sea... Raíz cuadrada de 16 y el conjunto que tiene como elemento A4. Y que B sea... El conjunto que tiene por elemento A4. Y vamos a ver... Y el último, el inciso C. A va a ser el conjunto de los X. Que pertenecen a los reales. Tales que... Coseno de X es un número entero. Y B es el conjunto de números reales. Tales que... Perdón. Números reales. Tales que... Seno de X... Es un número entero. Ok. Entonces, vamos a verificar estas cuatro proposiciones. Vamos a ver cuáles se cumplen. En las que se cumplan. Vamos a justificar por qué. En las que no se cumplan. Vamos a decir también por qué no se cumplen. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces... Tenemos primero que comprobar que... Y verificar si A es subconjunto de B. Entonces, para que A sea subconjunto de B, significa que cada uno de los elementos de A tiene que ser un elemento de B. Con un elemento de A que encontremos que no pertenezca a B, ya no son... Ya A no es subconjunto de B. Entonces... Primero, inciso A. Dejamos que... El primer elemento que aparece aquí en A es el conjunto que tiene por elementos A1 y A2. Este es el primer elemento de A. Independientemente de que sea un conjunto o no, ese es el primer elemento. Y primero en el sentido único de que aparece de primero, no en el sentido de que tenga un orden. Simplemente que es el que aparece aquí primero. Y... 1,2... No pertenece a B. ¿Por qué no pertenece a B? Porque para que perteneciese a B, todo este objeto como tal... Tiene que aparecer de manera idéntica en B y no aparece. Aparecen 1 y 2, que son los elementos de adentro. Sí, está bien. Pero como tal, todo este objeto, que es el conjunto que tiene por elementos A1 y 2, no aparece en B. Entonces, tal cual está, no pertenece. Ya si no tuviese esta llave de aquí, si no fuese conjunto, ahí sería otra cosa. Pero tal como aparece aquí, no pertenece. Por tanto, A no es subconjunto de B. Porque encontramos un elemento en A que no está en B. Ahora, vamos a ver si al revés sí se cumple. Veamos que 1 pertenece a B. Porque está aquí. Y 1 no pertenece a A. ¿Por qué no pertenece a A? Pues, si bien listos los elementos de A, son este conjunto y este otro. Y no hay más. No hay ningún uno por ahí. Solo tengo dos conjuntos como elementos. Entonces, el 1 no está ahí. Entonces, sí es cierto que el 1 está acá adentro, pero eso es otra cosa. Eso ya sería que el 1 pertenezca a este elemento de A. Y no es lo que estamos interesados. Lo que nos interesa es que aparezca este 1 exactamente como está, como un elemento de A. O sea, si apareciera, por ejemplo, aquí, allí, así, ahí, sí sería un elemento de A, pero como no aparece así, entonces no. Por tanto, B tampoco es un subconjunto de A. Y pues, de hecho, de estas dos, podemos concluir lo siguiente. además, A no es subconjunto propio de B. ¿Por qué? Bueno, en la definición de subconjunto propio, dijimos que tenía que cumplirse dos cosas. Primero, que sea subconjunto y segundo, que exista un elemento en B que no esté en A. Pero esto, ni siquiera, estos dos de aquí, ni siquiera cumplen la relación de ser subconjunto. Entonces, ya desde la entrada, desde el primer criterio, ya falla. Para que sea subconjunto propio, primero tiene que ser subconjunto y ni siquiera eso cumple. Entonces, por eso concluimos esto. No es subconjunto propio, pues, A no es subconjunto de B. Ni siquiera eso. Y similarmente, Perdón, ¿Por qué subconjunto propio? No entendí eso. Ah, bueno, subconjunto propio, la definición, es que tiene que ser subconjunto y además que exista un X en B tal que X no esté en A. Ah, ok. Ese era entonces cuando era subconjunto pero tenía algún elemento que no estaba en el otro. Correcto. Ese es subconjunto propio. Ok. Tal que X no pertenece a A. Entonces, tiene que cumplir estas dos condiciones, pero aquí estamos viendo que ni siquiera cumple la primera. Entonces, no puede ser subconjunto propio. Y pues, de la misma manera, B tampoco es subconjunto propio de A. Pues, ni siquiera cumple esta primera parte. Ok. Entonces, en este primer inciso, ni uno ni otro. Estos son dos conjuntos completamente aparte y no tienen ninguna relación de esta de aquí. Ahora, el inciso B sería, pues, bueno, vamos a comprobar a ver si A es subconjunto de B. Entonces, vamos a ver, vamos a comprobar que vamos a verificar o a refutar que es un conjunto de B aquí. Entonces, primero veamos que simplificando un poco, ¿verdad? Porque aquí hay una operación que hacer. A en realidad es cuatro y el conjunto que tiene cuatro. esto no es tener un elemento repetido porque aquí hay dos objetos matemáticos diferentes. Aquí tengo un número y aquí tengo un conjunto. Entonces, no está repetido. Así que, estos son dos, el conjunto A tiene dos elementos aquí. y ¿qué más? Pues, bueno, el conjunto B aquí está nada más. La cuestión ahora es, queremos ver si A es subconjunto de B. Para que A sea subconjunto de B, cada uno de estos elementos tiene que pertenecer a B. Entonces, nosotros notamos que cuatro pertenece a A. y también cuatro pertenece a B. Porque aquí nuestra definición de B, el cuatro aparece como uno de esos elementos. Así que, ahí estamos bien, pero no es suficiente. Tengo que ver que todos los elementos de A estén en B. Entonces, no basta que con este ejemplo en particular, no basta para decir que son subconjuntos. Tengo que verificar todos. Entonces, esto sí lo cumple, pero resulta que cuando nosotros observamos que el conjunto que tiene A4 pertenece a A y el conjunto que tiene A4 no pertenece a B. ¿Por qué no pertenece? Porque aquí dentro del conjunto como tal no aparece este símbolo tal como está aquí. Es decir, que dentro de las llaves que definen el conjunto B no aparece esto. Entonces, no es subconjunto. Con uno que encontremos que está en A pero no está en B, ya ahí ya no es subconjunto. Por tanto, A no es subconjunto de B y además, ya que estamos aquí, y entonces A tampoco es subconjunto propio porque ni siquiera es subconjunto. No entiendo, pero ¿por qué no puede ser subconjunto propio si tiene un elemento en B también? Pensé que subconjunto propio era que compartieran elementos pero estuviera alguno que no estuviera en el otro. Sí, pero es que hay que ver el orden de la expresión. Aquí estamos escribiendo, acabamos de concluir de que A no es subconjunto de B. Pero entonces B sí sería subconjunto de A. Correcto, eso es lo que vamos ahora. Eso sí ya sería cierto. Pero sí, en el orden en el que están no se cumple. Pero sí, ya en el orden inverso y ahorita vamos a ver que sí. Ok, ahora vamos a ver si B es subconjunto de A. Entonces tendríamos que tomar todos los elementos de B y comprobar de que están todos en A. En este caso, como el único elemento de B es 4 y 4 pertenece a A, porque aquí está, entonces B es subconjunto de A. Aquí sí es subconjunto. Ahora solo nos falta verificar si es subconjunto propio. Para que sea subconjunto propio tiene que cumplir estas dos, ya cumple la primera. Ahora necesitamos encontrar uno en el conjunto de la derecha, un elemento aquí en A en este caso, que no esté en el primer conjunto B. Y pues eso pues está de hecho incluido en el en el la primera parte. Entonces además como el conjunto que tiene a 4 pertenece a A y ese elemento o ese ese conjunto como tal no pertenece a B, entonces significa que el conjunto A tiene más elementos que B, por decirlo así. Tiene por lo menos uno más que no está en B. Entonces en realidad B no solamente es subconjunto de A, sino que es subconjunto propio. Es subconjunto propio porque al final de cuentas esto lo pueden interpretar como una especie de menor igual. Aquí este lo que les dice es que este conjunto está dentro de A, pero incluso podría ser igual que A. pero ya en este al escribirlo de esta manera estamos diciendo el conjunto B está dentro de A pero no le basta en ningún momento o no es suficiente para llegar a ser todo el conjunto A. ¿Y por qué no? Ah, porque le falta al menos este elemento de aquí. Esa es básicamente la idea. Entonces bien, ok, aquí tenemos esto de aquí. Ok, ahora el inciso C, voy a volver a escribir los conjuntos dado que ya no se ven. El conjunto A es el conjunto de números reales, tal es que coseno de X es un entero y B es igual al conjunto de números reales tales que seno de X es un número entero. Entonces aquí la única cuestión está en que los números que componen estos dos conjuntos son aquellos que hacen que estas funciones trigonométricas tengan un número entero. Nosotros sabemos que las funciones trigonométricas están entre menos uno y uno, por lo tanto solo tienen, bueno, estas dos, coseno y coseno, por lo tanto solo tienen tres posibilidades, que sean menos uno, cero o uno. Esas son las únicas posibilidades para los valores de estas funciones trigonométricas de aquí. Entonces lo que nosotros necesitamos conocer es quiénes serían los X. Entonces veamos que aquí en realidad en ambos casos sucede que van a ser enteros únicamente en los, bueno, si ustedes recuerdan aquí el círculo unitario suponiendo que esto me va a quedar como un círculo, ¿verdad? Ok, entonces aquí era, perdón, era cero, era ángulo cero, aquí eran pi medios, aquí eran pi, era pi nada más y tres pi medios y luego seguía, ¿verdad? la segunda vuelta que eran dos pi y así. En todos estos cuatro puntos del círculo obteníamos valores enteros, aquí el seno era, el seno era cero, el coseno era uno, aquí era el revés, el seno era uno, el coseno era cero, aquí el coseno era menos uno, el seno era cero, aquí el seno era menos uno y el coseno era cero y así. Así que básicamente son, resulta que en este caso el conjunto A consiste en los elementos con los X que son reales, tales que X lo podemos escribir como N por pi medios con N entero pero cuando N vale cero tengo este de aquí cuando N vale uno obtengo este y así todas las vueltas tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo y pues resulta que si hacemos lo mismo con B da la casualidad que nos queda esta expresión de aquí exactamente la misma entonces esto ya es como bueno esto sería como una forma de hacerlo entonces prácticamente logré comprobar aquí al final de cuentas con esto de aquí yo puedo decir que A es exactamente igual a B y cuando A es igual a B esto significa que A es subconjunto de B y que B es subconjunto de A esta es la definición de igualdad de conjuntos que se cumplían estas dos así que automáticamente ya tengo que son subconjuntos y y bueno entonces A es subconjunto de B y B es subconjunto de A porque al final de cuentas representan los mismos puntos ahora solo nos falta responder si A es subconjunto propio de B y si B es subconjunto propio de A entonces A es subconjunto propio de B bueno vamos a ver creo que hay una pregunta y pregunta Daniel que de donde sale el n que multiplica al pi medios bueno es una forma de poder escribir todos los múltiplos de pi medios porque son los valores donde la función trigonométrica da un número entero es como una forma de generalizar todos estos y que al final de cuentas este pi de aquí por ejemplo es 2 pi entre 2 este es 3 pi entre 2 este 2 pi de aquí es 4 pi entre 2 así que el pi entre 2 solamente se va multiplicando por un número aquí por 0 por 1 por 2 por 3 por 4 entonces de ahí sale ese n de que es un múltiplo entero de pi medios ok bueno y ahora resulta que nosotros teníamos que el hecho de que A sea subconjunto de B una de las formas de escribirlo que se vio en el video correspondiente era que A es subconjunto de B y al final de cuentas les había comentado yo de que escribir esto existe X que pertenece a B tal que X no pertenece a esto esto era esto era equivalente a escribir que A es subconjunto de B perdón subconjunto de B y que B no era subconjunto de A porque esto es prácticamente la negación entonces ¿qué sucede aquí? yo tengo que se cumple esto pero yo no tengo que se cumple esto de hecho tengo que se cumple lo opuesto así que esto de aquí es falso y como esta es una conjunción significa que todo esté falso entonces de aquí tenemos que A no es subconjunto de B no es subconjunto propio porque esta es una forma equivalente de expresar que A es subconjunto propio y pues algo muy parecido podemos hacer en el otro caso que B sea subconjunto propio de A es equivalente siguiendo esta última descripción de aquí a que B sea subconjunto de A y que A no sea subconjunto de B este primero se cumple pero este de aquí no porque aquí nosotros logramos deducir de que se cumplía de que si eran subconjuntos y aquí estoy diciendo que no entonces esto de aquí es falso por lo tanto toda esta conjunción es falsa y por lo tanto esto tiene que ser falso entonces B no es subconjunto propio de A así es subconjunto pero no subconjunto propio ok pues ahí prácticamente terminaríamos este ejercicio entonces bien vamos a ver ahora me interesa que hagamos este otro ejercicio relacionado con operaciones de conjuntos entonces primero vamos a hacer este sean A igual a 1 3 5 7 y 9 B igual a 3 6 9 6 igual a 2 4 6 y 8 entonces le pido determinar cada uno de los siguientes enunciados no sé qué ver si son cuáles son los estos conjuntos que se me piden acá que son A unión B A intersección B A intersección C A menos B B B menos A B unión C B intersección C y este último que agrego yo que sería A intersección no solamente este mejor creo que si no tiene ningún universo ok entonces bueno solo para poner rápidamente en práctica las nociones de unión intersección y diferencia de conjuntos pues la unión de A y B sería simplemente combinar estos dos conjuntos en uno solo recordando que no hay repeticiones entonces serían uno tres cinco siete y nueve que son todos los de A y pues voy a agregar los que ocupe aquí en B que sería únicamente el seis dado que el tres y el nueve ya aparecen aquí así que esa sería la unión en cambio la intersección serían lo que tienen en común que como ya vimos serían tres nueve ahora A intersección con C ¿qué tendría en común? sería prácticamente nada ¿verdad? sería prácticamente nada y pues bueno aunque esto lo le expliqué en el video que le había subido hoy más temprano pero igualmente es un concepto sencillo de revisar no hace falta ver un video entero para explicarlo resulta que pues este conjunto que sería la intersección de A y C como no no hay ningún elemento que cumpla la condición de pertenecer a A y pertenecer a C este conjunto se quedaría sin elementos y si tengo un conjunto sin elementos eso lo vamos a llamar y lo vamos a representar así pues es el conjunto vacío es el único conjunto que no tiene elementos entonces siempre que un conjunto no tenga elementos vamos a representarlo así en el conjunto vacío ok ahora vamos a hacer estos dos conjuntos diferencias A menos B sería tomar como referencia a A e irle quitando todo lo que todo lo de B que haga falta entonces aquí habría que quitar el 3 y el 9 puesto que son elementos de B y este 6 pues prácticamente no lo vamos a tener que ignorar porque no hay nada aquí que quitar con respecto a ese 6 así que la diferencia quedaría 1, 5 y 7 ahora si lo hiciera al revés si A, B le quitará desaparecerían el 3 y el 9 y en este caso pues el 1 el 5 y el 7 no nos aportarían nada de información porque no hace falta quitarlos de aquí porque ni siquiera están entonces quedaría únicamente el 6 porque a B le quité los elementos que había en común con A y bueno para culminar con este ejercicio encontramos la unión de B y C que pues sería 3, 6, 9 los de B y habría que agregarle el 2 el 4 y el 8 el 6 no porque ya estaba y pues esa sería la unión y la intersección en este caso pues lo único que hay en común entre B y C resulta ser el elemento 6 y ahí está estas operaciones pues en sí no tienen mucha complicación de realizar con este tipo de conjuntos dado que pues uno ve expresamente quiénes son los conjuntos entonces ahí no hay problema ya ustedes experimentaron con estas operaciones en el ámbito de los intervalos entonces ya hicieron uniones intersecciones diferencias complementos de intervalos entonces ya tienen una pequeña base en estas operaciones ahorita simplemente estamos buscando lo estamos buscando y extenderlo un poco entonces bien vamos a ver ahora me interesa que hagamos este ejercicio porque lo vamos a estar ocupando seguramente mañana entonces vamos a ver el ejercicio es este escriba bueno no en palabras sino una forma equivalente de las siguientes proposiciones es decir vamos a escribir lo que significan las siguientes proposiciones que voy a escribir a continuación primero que significa que A no pertenezca que X no pertenezca a unión B segundo que significa que X no pertenezca a la intersección tercero que significa que X no pertenezca a A menos B y pues creo que solamente eso entonces bueno esto esto de aquí no es nada más que la negación de que X pertenece a A unión B ahora ¿qué significa que X pertenezca a unión B? esta negación sobre la copia esto de acá adentro significa que X pertenece a A o o mejor dicho o mejor representado así o X pertenece a B esa es la mera definición de unión que pertenezca a uno o al otro y pues esto al hacer la ley de De Morgan correspondiente a esto es que la negación de que X pertenece a A y la negación de que X pertenece a B y pues esto último nosotros lo podemos entender simplemente como X no pertenece a A y X no pertenece a B o sea que para que X no pertenezca a la unión de dos conjuntos no tiene que estar en ninguno de los dos lo cual tiene sentido porque si está en la unión entonces está en alguno de los dos así que para que no esté en la unión no tiene que estar en ninguno entonces esto este ejercicio va a ser útil sobre todo en unos ejercicios que vamos a ir realizando seguramente mañana con respecto a hacer una demostración por ejemplo de que un elemento X o que un conjunto no es un conjunto de otro y empiezan a combinarse con estas operaciones entonces de momento solo estamos viendo así y luego le vamos a encontrar una aplicación a esto que estamos haciendo ahora ¿qué significaría que X no pertenezca a una intersección de dos conjuntos? entonces vamos a empezar exactamente igual esto es la negación de que pertenece a la intersección esto pues equivale a la negación de ¿qué significa que X pertenezca a la intersección? significa que pertenece a ambos entonces X pertenece a A y X pertenece a B esto equivale a la negación de X pertenece a A o la negación de X pertenece a B esto aplicando la ley de Morgan a esto y pues esto es equivalente a X no pertenece a A o X no pertenece a B entonces esto es lo que concluimos si X no pertenece a la intersección entonces no pertenece a A o no pertenece a B lo cual tiene bastante sentido desde un punto de vista lógico porque si un X está en la intersección entonces tiene que estar en ambos entonces si no está en la intersección significa que en alguno de los dos no está puede ser que no esté en ninguno pero por lo menos en uno de los dos no está para decir que no está en ambos entonces tiene que faltar en alguno de los dos o en los dos pero por lo menos en alguno ok entonces vamos a ver esto de aquí sería la negación de X pertenece a A menos B esto sería la negación de ahora ¿qué significa que pertenezca a A menos B? significa que X pertenece a Y en lenguaje correcto sería Y X no pertenece a B entonces aplicando la ley de Morgan sería la negación de X pertenece a A o la negación de X no pertenece a B entonces aquí se quedaría que X no pertenece a A o y como aquí en sí hay una doble negación ¿verdad? porque este no pertenece es otra negación entonces no se cancelaría en verdad y quedaría X pertenece a B entonces para que un elemento X no pertenezca a A menos B significa que o está en B o ni siquiera estaba en A en un principio porque recordemos que esta operación lo que hace es tomar el conjunto A y quitarle los elementos que están en B así que solo hay dos formas en las que no esté o que ni siquiera estaba en el conjunto original es decir ni siquiera estaba en A o que al momento de quitarle los de B se fue eso quiere decir de que X estaba en el conjunto B así que esas son las únicas dos posibilidades y pues ya una vez terminado este ejercicio les puedo decir de que es muy recomendable igual es muy probable que se lo terminen aprendiendo pero por ahora en esta etapa inicial que anoten los resultados el hecho de que X no pertenezca a esto significa esto y esto de aquí entonces como les digo es muy probable que ustedes vayan aprendiendo o se lo vayan aprendiendo pero por ahora lo veo bien que los copien como si fuese una especie de tabla para que por lo menos los estén viendo porque estos si los vamos a necesitar muy seguramente a partir de mañana en ejercicios en los que vamos a demostrar propiedades relacionadas con estas operaciones ok ahora había creo que había otro ejercicio que quería que hiciéramos este ejercicio lo que quiero que practiquemos es sobre diagramas de Ben pues nosotros vamos a desarrollar o a dibujar un diagrama de Ben que describan las situaciones o lo ocurrido con los conjuntos A y B que describa los conjuntos A, B y C que satisfacen y lo que tenemos es que A es subconjunto de B que C es subconjunto de B y A intersección con C es vacío entonces esto último lo único que significa es que igual como comentamos antes significa que no hay elementos en común y ahora voy a explicar cómo lo vamos a ver en un diagrama de Ben de hecho se lo explico aquí en Ruegos esta situación en la que A intersección B es vacío se representa así tenemos aquí el conjunto A aquí el conjunto B perdón ahí tenemos el conjunto A aquí y el conjunto C estaría por acá entonces ¿por qué los dibujos son separados? porque no hay intersección la intersección es vacía no tienen elementos en común por lo tanto como dibujo en un diagrama de Ben no se solapan no hay una no se ponen uno encima del otro en ningún punto entonces esta última propiedad se analiza así o se dibuja de esta manera como dos círculos que no tienen intersección de forma como círculos es decir que no se traslapan uno con el otro ahora con todo esto dibujemos el diagrama de Ben que corresponde a esto entonces vamos a ver tengo aquí mi rectángulo que constituye el universo que le voy a llamar U ahora aquí tengo tres conjuntos tengo A, B y C ya sabemos que A y C no van pegados pero además me dice que tanto A como C son subconjuntos de B así que lo que tenemos nosotros que imaginarnos o que dibujar es un gran conjunto B aquí que recuerden que no tiene por qué ser un círculo pero si no tiene por qué ser un círculo tengo mi conjunto B aquí y tanto A como C son subconjuntos no sé que van a aparecer adentro y internamente A y C no deben trasloparse no deben intersectarse uno con el otro para que cumplan esto así que este podría ser A y este podría ser C y ahí está representado todo esto de acá arriba representado en un solo dibujo es decir que si yo por un momento no les mostrara esto de arriba debería de poderse leer de aquí este dibujo entonces y lo cual obviamente una vez habiéndolo visto antes es más fácil verlo pero aquí vemos que el conjunto A está dentro del conjunto B entonces A es subconjunto de B lo mismo pasa con C este C está dentro de B así que C es un subconjunto de B y como estos dos nos intersectan significa que la intersección de ellos es vacío entonces vamos a ir viendo que hacer una lectura de un diagrama de Beng nos puede ayudar a observar relaciones que quizás nosotros no vemos de manera directa entonces igualmente eso lo más seguro es que lo veamos mañana con algunos ejemplos y de último de diagramas de Beng me interesa que analicemos el siguiente diagrama de aquí entonces este diagrama es un poco más grande porque es el diagrama estándar de Beng para tres conjuntos a ver creo que hay alguien con una pregunta ok pregunta Fernando ¿qué relación tiene el conjunto A como respecto a U? bueno este conjunto U como es el universo el universo tiene la particularidad de que todos los conjuntos que nosotros nos demos están dentro de él entonces prácticamente todos los conjuntos que aquí aparecen son subconjuntos del universo de este conjunto U usualmente uno no le presta mucha atención al universo hasta que aparece el término de complemento cuando aparece el término de complemento ahí es donde empieza a tomar sentido el universo caso contrario este U de aquí no es de mucha relevancia es solamente para delimitar pero sí la respuesta a la pregunta es que son subconjuntos A es subconjunto de U ok bien entonces aquí en este problema 5 les voy a mostrar el dibujo general de un diagrama de Ben con tres conjuntos entonces este va a ser mi conjunto A este mi conjunto B y este mi conjunto C entonces además de eso ven que para fines de lectura voy a enumerar brevemente las regiones que se dividieron acá observen que aquí tengo uno que sería esta región que está solamente dentro de A que sería esta de aquí afuera hasta aquí y hasta acá toda esta región que está dentro de A pero fuera de todos los otros dos es uno lo mismo va a ser aquí con dos y tres estas son las regiones que están afuera o sea prácticamente los números que voy a colocar son únicamente dentro de las limitaciones de los de las líneas que están cubriendo entonces tengo estas ocho regiones que son estas siete de aquí y ocho que es pues como por decirlo así el complemento es lo que está todo afuera pero ya vamos a ver exactamente entonces aquí lo que quiero que nosotros analicemos es qué regiones representan a ciertos conjuntos y cómo representar una algunas regiones de estas como conjuntos básicamente entonces por ejemplo si yo les si yo les doy la operación A intersección con B qué regiones están representadas por eso sería A intersección con B las regiones que componen en esa intersección serían 4 y 7 eso es lo que es lo que está en común tanto en A como en B así que aquí las regiones serían 4 y 7 lo hago así con regiones porque lo que no quiero es empezar a rayar y tener que hacer el dibujo ocho veces para hacer todos los ejercicios pero básicamente es esto de aquí esto de ahí sería la intersección que son las regiones 4 y 7 ahora si yo les pido B unión C ¿qué regiones corresponde? B unión C corresponderían 2 4 6 7 que son las regiones de B agregándoles la T C 5 y 3 o sea que B unión C sería todo esto sería todo esto de ahí entonces lo que quiero es que aprendamos a visualizarlas ahora si yo le doy el conjunto A complemento ¿qué regiones componen A complemento? es todo lo que está fuera de A A son estas regiones de aquí entonces lo que están afuera son 2 6 3 y 8 o sea que A complemento en en este drama de B pues sería todo esto de acá todo lo que está fuera de A ok ahora hasta aquí estos son los ejemplos como para irse acostumbrando ahora miremos este este está un poco más interesante A menos B unión C ok este ya está más interesante significa que yo al conjunto A le tengo que quitar las regiones que corresponden a B unión C entonces el conjunto A se compone de las regiones 1 4 5 y 7 y B unión C que lo hicimos eran 2 4 6 7 5 3 entonces ¿cuáles son las que están en común? estas tres de aquí así que al final de cuentas la región que corresponde a este este sector es simplemente la región 1 esta de acá porque B unión C abarca toda esta parte de A y yo se la estoy quitando aquí ahora si yo les diera A unión B complemento entonces yo tendría que considerar A unión B y todo lo que está fuera de eso entonces A unión B son todas estas regiones de aquí 1 5 7 6 2 6 y cuáles regiones son las que quedan afuera pues 3 y 8 o sea que A unión B complemento es esto de aquí lo único que queda sin rayar es A unión B ok y si ahora yo pidiese a esta A complemento intersección B complemento esta es un poco más compleja incluso podría ser útil dividirlo como en etapas primero ¿quién sería complemento? son las regiones 2 6 3 y 8 y le voy a hacer intersección con las regiones de B complemento que las de B complemento serían las que están fuera de 2 6 7 y 4 o sea 1 3 5 y 8 y esta intersección me dejaría entonces ¿qué regiones? la 3 y la 8 eso significa que A complemento intersección B complemento lo que me deja es esto de acá y miren que casualidad y resulta que estas dos expresiones me dejaron la misma la misma regiones entonces ¿qué significa eso? significa en realidad que estos dos conjuntos son iguales que A unión B complemento es igual a A complemento intersección B complemento y estas reglas las vamos a esta es una regla que siempre se cumple y la vamos a ir viendo un poquito más adelante en las clases pero resulta que aquí nos dimos cuenta de que es cierto únicamente observando los diagramas de Bain de estos dos conjuntos anteriormente no hubiésemos tenido quizás idea de que fuesen lo mismo hasta que lo vimos acá entonces bueno aquí ya como ya no puedo darle para atrás porque escribí antes entonces esta parte de diagrama de Bain creo que lo vamos a dejar aquí lo que sí les recomendaría yo es que de repente practicasen con este mismo diagrama y estos mismos números intentar como escribir quién sería cada uno de estos de estos números o sea cómo representar cada una de estas secciones con operaciones de conjuntos por ejemplo les doy una pequeña ayudita con el 7 que es el más sencillo el 7 representa el conjunto de A intersección B intersección C es lo que tienen común los 3 entonces aquí yo les dejo como ejercicio para ustedes mismos que miren a ver cómo escribir la la región 2 la región 3 4 5 6 y la 8 ya la 1 no pues porque ya estaba hecha aquí la hicimos pero la pueden utilizar de referencia por ejemplo para hacer la 2 y la 3 que van a quedar muy parecidas el 8 sería el complemento de la unión de A B y C ¿verdad? correcto el 8 sería el complemento de la unión de los 3 así es ahí estamos bien entonces bueno con lo que correspondía a la clase de hoy vamos a dejarlo hasta acá entonces no sé si había alguna pregunta en la que me dijeron al principio de la clase no listo claro mañana hay clase ¿verdad? sí mañana sí vamos a tener reunión igual solamente que como ya les había subido un segundo video entonces ese sí ya tocaría verlo y sería el último que subiría así el resto de los contenidos lo vamos a ver de manera sincrónica durante la clase entonces solamente quedaría pendiente de ver ese de ahí todo el resto del contenido lo vamos a desarrollar en hora clase bien entonces bueno hasta aquí vamos a dar a hablar por hoy solamente voy a responder un par de preguntitas las chicas las chicas las las chicas Gracias.